Ahora hay un panfleto que está en redes sociales que ya desde primera instancia cuando se conoció se está tratando el tema con las autoridades verificando, llamémoslo así, la veracidad del documento, de la información que llega, sin embargo se ha tomado contacto con los líderes, con los canales que tenemos, con los derechos humanos, pues para recibir los requerimientos que tengan ellos en materia de seguridad sin desmeritar de pronto la información que les llegó. Gracias.